Me empezó a hinchar el niño, a retener líquidos de todo. Yo me agarro a llorar porque cuando dicen tienes cáncer, yo lo primero que pensé fue me voy a morir. Esta es mi historia con el cáncer. Griselda tiene 19 años, estudia arquitectura y padece linfoma de Hodkin, uno de los cánceres más resistentes y agresivos que hasta la fecha se han descubierto y que comenzó una mañana con la aparición de unas bolitas en el cuello. En un principio nos dijeron que era tuberculosis y yo tuve tratamiento de tuberculosis. Me hicieron otra biopsia y me dijeron que tenía cáncer. Es cáncer linfático, se llama linfoma de Hodkin. Mediante el Seguro Popular, Griselda pudo acceder a un tratamiento de quimioterapias y radioterapias con las que venció al cáncer linfático. Sin embargo, recayó de manera inesperada dos años después de haber sido dada de alta. A finales de 2017 ella empezó con otra bolita y le hicieron otra biopsia y ya estaba otra vez llena de ganglios. El retorno del cáncer le evocó los recuerdos de la más retadora etapa de su vida. La noticia más fuerte que he tenido fue cuando me dijeron que recaí porque ahí ya sé todas las complicaciones que yo tenía. De que ya era una recaída, es más difícil salir de un diagnóstico primero que de una recaída. Viene más fuerte. Estaba en la prepa y yo sentí una bolita. Pero yo pues, o sea, no le quise decir a mi mamá. Y dejé varios tiempos que creciera. Hasta que un día traía un pantalón y mi mamá me vio que se me veía por fuera del pantalón una bolita y ya fue cuando me dijo que teníamos que ir al hospital. Las oportunidades para que Griselda sobreviva al cáncer se redujeron en la recaída debido a que las quimio y radioterapias no son una opción confiable contra el linfoma. Por lo tanto, tuvieron que aplicar otros medicamentos tan agresivos como costosos que están fuera del esquema básico del sistema de salud público. Pues tuve el año de quimioterapia. Después tuve 20 radiaciones. Después de eso empezamos otra vez con quimioterapias que solo fueron tres, pero muy agresivas. Y luego tuve un trasplante. Ahora estoy empezando otro tratamiento de nivolumab. Los últimos dos medicamentos no fueron surtidos por el extinto Seguro Popular y tanto Gris como su familia tuvieron que tocar puertas y pedir ayuda para costear los fármacos que además de costosos, no los hay en Saltillo y tienen que conseguir en Monterrey. A pesar de todo esto ha estado siguiendo sus estudios porque ella quiere ser una arquitecta. La desaparición de los módulos del Seguro Popular y la indecisión y falta de coordinación de las autoridades estatales y federales para que Coahuila ingrese al Instituto de Salud para el Bienestar tienen detenida la única oportunidad de Griselda para sobrevivir. Y ahora nos hablaron de otra posibilidad, de otro trasplante, pero ahora de otra persona. La familia está preparada para dar la última batalla contra el linfoma. Apenas lo platiqué de hecho ayer con él y le comentaba yo que él sería un pequeño héroe si le ayudara a su hermana. Y él dice que sí, él con todo su corazón está dispuesto a ayudarla para que ella sane. El trasplante de células madre cuesta dos millones de pesos, según lo que la familia ha investigado en hospitales e internet. La exigencia de la familia es que las autoridades decidan pronto cómo sustituirán el Seguro Popular. De otra manera, los asuntos políticos tendrán consecuencias fatales en las vidas de familias que dependen de esas negociaciones. Con imágenes de Gerson Cardoso, edición de ISIS Ramón Salazar, Rosalío González. Gracias.